Muy buenas noches, ¿cómo les va? Diez y cuarto en punto, estamos en vivo y empezamos como todos los miércoles una nueva emisión de Los Siete Locos por Canal 7 y para todo el país noche lluviosa en Buenos Aires me costó llegar al canal, tenía miedo de no llegar a tiempo no se conseguían taxis y yo pensaba, digo qué suerte tuvieron en Rosario la semana pasada con el Congreso de la Lengua unos días de sol maravillosos Fontana Rosa lo dijo en el cierre ustedes saben que el cierre estuvo a cargo de Roberto Fontana Rosa y él dijo en un momento que seguramente los organizadores habían apelado a los altísimos niveles para lograr cuatro días de sol radiante en Rosario y cosa que es cierto fueron unos días espléndidos y no sé cómo estará esta noche en Rosario acá en Buenos Aires llueve y capaz que allá también y se están acordando de la suerte que tuvieron porque además de que el Congreso salió muy bien realmente muy bien tuvieron unos días preciosos nosotros se acuerdan que transmitimos la semana pasada desde el Teatro El Círculo desde Rosario desde donde se realizó el Congreso un teatro precioso de principios de siglo ahí creo que estamos viendo imágenes que lo han remodelado miren lo que es ese teatro iluminado de noche lo han remodelado lo han puesto a punto para este Congreso la verdad que toda la ciudad de Rosario qué sé yo, brillaba yo no me canso de hablar de esto fue una experiencia tan buena pero tan buena todo lo que sucedió alrededor de este Congreso no solamente la gente importantísima que vino a Rosario la cantidad de cosas que se dijeron tanto en las ponencias como en las comidas en los bares que se esté hablando cuatro días seguidos sobre la lengua poner en primer plano el tema de la lengua se dan cuenta lo importante que es esto había más de 600 periodistas de todo el mundo en Rosario yo digo, damos esta imagen también afuera cuando nos dejan y cuando queremos el fervor de la gente el interés por todo lo relacionado con la cultura reivindica con muchas cosas les digo la verdad que yo volví muy contenta estoy de muy buen humor muy entusiasmada para mí fue una experiencia muy buena haber vivido estos días de Rosario la gente de Rosario le agradezco de todo corazón todo el cariño que transmitió no solo a mí sino a todos los escritores a todos los participantes había un clima de alegría impresionante el otro día mire, le voy a contar una cosa cuando salimos de hacer el programa del Teatro El Círculo salimos con se acuerda que estuvo Angélica Goro Díger y Mempo Yardinelli ahí en Rosario con nosotros en el programa y salimos juntos queríamos ir a comer algo y el problema que había en Rosario estos días es que no había taxi porque había tanta gente que estaba un poco desbordada la ciudad y no se gozaba taxi y estábamos en la esquina esperando un taxi que no venía y había unos policías en la esquina del Teatro El Círculo y en eso se acerca un comisario y dice ay miren les va a costar mucho conseguir taxi si me permiten yo los llevo y nos llevó al restaurante el comisario en su coche dejó a los otros policías en la esquina un honor un orgullo conocerlos la gente del Congreso bueno ese era el clima que se vivía en Rosario de verdad fue una experiencia fantástica fantástica la cantidad de gente extranjera que estuvo las cosas que pasaron los rusaneros se quejaban de algo a mí me interesa decirlo acá muchos me decían se da cuenta que el poco espacio en los medios de comunicación hablaban concretamente de la televisión a ver si es porque si hubiera sido en Buenos Aires hubiera sido distinto yo no creo yo no creo yo creo que el poco espacio que se los dio en los medios los medios abiertos de aire comerciales es porque no se le dio espacio a la cultura entonces tampoco al Congreso de la Lengua hubiera sido acá en Rosario o donde fuera si se hubiera visto realmente el fervor que hubo en Rosario el interés por todo esto entonces por ahí se hubiera tomado de otra manera a mí me hubiera gustado ver más en televisión que todo el mundo tuviera acceso a muchísimas cosas que alguna gente tuvo de todas maneras las ponencias están en internet en la página web del Congreso de la Lengua para el que las quiera leer hubo realmente perlas en este Congreso esta noche vamos a pasar algunas porque trajimos mucho material estuvimos grabando toda la semana mandamos notas a Canal 7 y también reservamos algunas notas un poco más largas para pasar en el programa de hoy por ejemplo para mí una perlita que les quiero mostrar ahora José Saramago hablándoles a los chicos de un colegio resulta que era la escuela el colegio normal 2 de la ciudad de Rosario había chicos de todas las provincias ganadores del certamen nacional de escritura 2004 y lo invitaron a Saramago para entregar los premios y hablar con los chicos Saramago es de esas creo que pocas personas que cuando abre la boca no pierde el tiempo siempre tiene algo fantástico para decir y utiliza los espacios para decirlo yo les pido por favor que escuchen atentamente como les habló a estos chicos de escuela primaria José Saramago vamos a verlo he escuchado con toda la atención las palabras del himno nacional argentino y una palabra entre ellas me ha tocado como se puede imaginar que puede tocar a alguien la palabra libertad y me pregunto si en el tiempo de la dictadura argentina lo que ha pasado aquí el himno nacional se seguía cantando y se seguía cantando en ese tiempo la palabra libertad se usaba en dos sentidos ellos y no necesito decir de quien estoy hablando la usaban en el sentido libertad para matar libertad para torturar libertad para todo lo que horroroso horrible ocurrió aquí los que contra ellos luchaban usaban la palabra libertad libertad para resistir libertad para luchar libertad para salvar la dignidad del pueblo argentino si es así las palabras no son ni inocentes ni impunes es decir hay que tener muchísimo cuidado con las palabras porque si no las respetamos empezamos por no respetarnos a nosotros mismos porque libertad tiene un sentido un único sentido y si se usa de una forma perversa pervertida como ocurrió aquí y bueno y no solo aquí en otros países en mi propio país entonces son los ciudadanos que tienen que dar el contenido real a la palabra que llevan en la mente que llevan en el corazón una palabra que pertenece a una cultura a una historia y por lo tanto yo digo a los más jóvenes aquí que tenéis que tener muchísimo cuidado con las palabras decirlas y pensarlas de una forma consciente que ellos no salgan digamos de la boca como cualquier cosa natural que emanara de los órganos respiratorios y de las cuerdas vocales y todo eso sin que eso subiera a la mente y se reconociera como algo que no como se ha dicho antes no es solo la palabra no sirve solo para comunicar sirve para sentir y para muchas cosas más que a veces nos unen y a veces nos separan si me permite yo me gustaría dar una palabra a aquellos chicos y a aquellas chicas que han tenido no quiero decir la suerte o la mala suerte o la buena suerte todo eso es siempre muy relativo aquellos que han venido aquí de lejos de regiones pobres que se encuentran ahora en una ciudad que a donde a lo mejor no habían venido nunca que se encuentran con otro modo de vivir con lo que llamamos en fin de una forma quizá un poco en fin desatenta a la realidad de las cosas más calidad de vida menos calidad de vida yo creo que no sé no es la mejor forma de expresar lo que es bueno y lo que es malo en la vida habría otras pero cuando como se ha dicho de ochenta y cuatro mil palabras se reducen en el uso diario cotidiano a nada más que mil evidentemente que no solo faltan las palabras como falta igualmente la capacidad de expresar sentimentos ideas opiniones porque para darles un ejemplo se se pierde la palabra amor a lo mejor ya no sabemos lo que es suerte la palabra nosotros pensamos como palabras y tanto mejor pensamos cuanto más palabras son las que dominamos y las que sentimos verdaderamente nuestras pero estos chicos y esas chicas que no han sido muy afortunados en el lugar donde nacieron y tampoco son a lo mejor supongo en la vida que tienen ahora mismo yo quería recordaros sin ningún intento de vanidad personal que yo he nacido con vosotros en familias que no tenían nada que no eran que eran pobres paupérrimas mi gente no sabía leer ni escribir mi padre si sabía un poquito pero mi madre no mis abuelos campesinos pastores gente que vivía con pocas palabras si ellos vivían con pocas palabras pero tenían una cultura como vosotros seguramente la tenéis en vuestros pueblos y eso que puede ser poco puede ser riquísimo en la medida en que las pocas palabras que uno tenga las sienta como algo profundamente suyo y que no es solo para comunicar será para reír para llorar para comunicar en fin todo eso que es la necesidad digamos la necesidad que tiene el ser humano de llegar al otro ser humano entonces yo no tenía libros no he tenido nunca libros míos hasta los 18 o 19 años y os pido a vosotros todos que ahora tenéis apoios que tenéis la posibilidad incluso de hacer un viaje largo para llegar aquí que tenéis maestros que tenéis profesores pensad también es cierto que en ese tiempo no teníamos nada más que libros los que podían llegar a ellos la televisión no existía la radio era casi nada tampoco había playstations tampoco había televisión ni discotecas nada 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 no teníamos nada y yo casi diría que afortunadamente no teníamos nada porque aquel que no tiene nada se lo inventa para tener algo ahora mismo lo que se lo que se lo que se y entonces no nos aburríamos nunca y ahora sabemos que sobre todo en los más civilizados entre comillas los que viven en una gran ciudad que tienen dinero que tienen plata pues eso un jorjeto otro mañana otro pasado mañana una habitación llena de esto y de aquello que no sirve para nada porque el niño no puede con tanto entonces mejor que se inventa su jorjeto y ahora que llegar aquí a donde yo quería fundamentalmente llegar tenéis otros motivos los que los tienen para dispersar vuestra atención y para divertirse y todo eso pero no olvideis porque esto es un dato que la experiencia ha confirmado se haga lo que se haga computadora internet lo que sea pero yo os digo que no hay nada en el mundo que haya podido sustituir el libro ocupar el lugar del libro y ser tan profundamente humano en el sentido de que absolutaremos allí que el libro a veces me dicen cual es la diferencia entre leer un libro un libro real y leerlo en la pantalla de una computadora y mi respuesta es esta sobre la página de un libro se puede llorar pero sobre el disco duro de una computadora no se puede bueno da gusto escucharlo Saramago las palabras no son inocentes ni impunes hay que tener mucho cuidado con las palabras les dijo entre tantas otras cosas José Saramago los chicos de este colegio de Rosario Alicia de Palermo hubo muchos excluidos en el congreso si era para académicos muchos no lo eran y muchos de los que se inscribieron quedaron afuera es verdad muchísima gente quedó afuera mucha gente importante que a mi criterio por lo menos debería haber estado no estuvo estas cosas pasan siempre si yo hago un balance del congreso es altamente positivo obviamente siempre hubo siempre habrá cosas que objetar pero realmente hago un balance muy positivo es una experiencia muy buena es muy bueno que se haya regresado en el país también en Rosario creo que es muy bueno es muy bueno que se hable durante cuatro días sobre la lengua y se va a seguir hablando bastante tiempo este congreso ojalá los temas que se discutieron acá perduren estas discusiones perduren se habló de cosas realmente importantes el tema de la globalización el tema de la identidad el tema del avance de las palabras extranjeras que se relativizó bastante en general el balance fue que no era eso lo más grave que nos pasaba creo que lo más grave es lo que decía recién Saramago los pocos términos que se utilizan pensamos en palabras si nuestro vocabulario es de mil palabras nuestro pensamiento también es pobre hay un montón de cosas que surgieron en este congreso que espero que se hayan instalado como temas y continúen adelante son 400 millones de hispanohablantes en el mundo ¿cuántos de esos hispanohablantes tienen acceso a la educación a la cultura a la palabra? estar a una comunidad iberoamericana con un país rico que es España y un continente como es Latinoamérica en una situación totalmente diferente o sea son muchos los temas que han surgido en el congreso y vistos desde distintos puntos de vista para mí fue una experiencia realmente interesante a mí me hubiera gustado que trascendiera más ya les digo ver debates enteros en los medios hubiera sido interesante bueno el que quiera tener acceso creo que por internet se puede tener ¿cómo estoy hablando? estoy hablando mucho me hace señas Claudio Canari lo que pasa que son los temas que este programa cubre siempre y de pronto que esté en primera plana de los diarios y que sean temas de discusión y que los siete locos vaya a Rosario y hagamos todo esto que estamos haciendo en estos días la verdad que me pone muy contenta pocas veces la cultura está en primer plano lamentablemente ¿vamos al corte? vamos al corte y seguimos pasando algunas de estas perlitas que trajimos de Rosario para ustedes ya volvemos la tierra existe sin nosotros ahí está el mundo es algo que nosotros creamos y lo creamos mediante la palabra es lo que nos distingue de todas las demás realidades del mundo es que sabemos hablar comunicar protestar soñar predecir recordar olvidar entonces la lengua es esencial para la sociedad humana y para el ser personal fue en esos dos planos subjetivo y objetivo perder la lengua es como si perdiéramos el propio ser otra de las actividades paralelas del Congreso de la Lengua fue un recital de poesía en el Teatro Broadway de Rosario a cargo del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal ustedes saben que Cardenal es un poeta para mi gusto esto es personal cada uno dará su opinión para mi no es un gran poeta pero obviamente tiene una personalidad arrolladora y llamativa llegó a Rosario con su boina su barba y ustedes saben bueno que tiene toda esa aura del poeta revolucionario en Nicaragua fue ministro de cultura bueno contó en este recital que estuvo recluido en una época en un monasterio trapense adhirió a la generación bitnick o sea realmente un personaje juntamos algunos tractos un largo recital vamos a pasar un pedacito recitó algunos poemas que además se publicaron lo publicó una editorial de Rosario Homo Sapiens antología poética de Ernesto Cardenal si puedo se las muestro a verla toma la cámara y leyendo esta antología él hizo este recital bueno lo vemos vamos a ver unos fragmentos del recital de Cardenal al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo muchachas que algún día y soñáis con un poeta sabéis que yo los hice para una como vosotras y que fue en banda este otro este otro también muy gordito algo semejante esta será mi venganza que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas y finalmente este es de los políticos uno se despierta con cañonazos en la mañana llena de aviones pareciera que fuera revolución pero es el cumpleaños del tirano y yo en Coña estaba en un seminario rodeando para el sacerdocio un seminario en Colombia después que pagué de mora su centro en el seminario en una clase un profesor de teología nos dio la noticia de la muerte de Marilyn Monroe eso me inspiró a mí este poema que es una oración por la artista oración por Marilyn Monroe se llama Señor recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe aunque ese no era su verdadero nombre pero tú conoces su verdadero nombre el de la huerzanita violada a los nueve años y la enviadiza de tienda que lo dice y se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje sin su agente de prensa sin fotógrafos sin su mar autógrafos como un astronauta frente a la noche espacial la película terminó sin el verso final la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quien iba a llamar fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y hoy empezó de la voz de un disco que la dice wrong number o como alguien que ha herido por un cáncer alarga la mano un teléfono desconectado señor quienquiera que haya sido el que la iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles contesta tú el teléfono bueno yo no sé si ustedes se han fijado pero en cuanto acto mostramos está lleno de gente todo estaba lleno de gente repleto de gente en las conferencias del congreso muchísima gente quedó afuera no pudo entrar el teatro del círculo tiene 1500 lugares entre los palcos y las plateas arriba abajo bueno un montón de gente no pudo entrar se daba también con pantallas simultáneamente desde otros teatros y otros lugares o sea había realmente mucho fervor por seguir no solamente los recitales y demás sino también las ponencias todo lo que sucedía en el congreso Ernesto Cardenal al igual que José Saramago decidieron concurrir ustedes saben que hubo un congreso paralelo el congreso de las lenguas que organizó Adolfo Pérez Esquivel y tuvo apoyo de algunos escritores que yo no vi en Rosario pero leí que habían apoyado como Andrés Rivera Osvaldo Bayer este congreso paralelo generó bastante polémica Héctor Tizón salió a decir que de ninguna manera hacía falta un congreso paralelo porque el tema de las otras culturas las culturas indígenas y las lenguas indígenas estaba incluido en el congreso de la lengua de todas maneras Saramago por ejemplo dijo que había que tomarlos como complementarios eso mismo creo que dijo Pérez Esquivel que después le contestó a Tizón o sea hubo bastante polémica con esto Saramago dijo es absurdo hablar de enfrentamientos y contra congresos cuando no hay ningún conflicto uno trata sobre las lenguas indígenas y el otro sobre la lengua española entonces fue a los dos Cardenal también fue a los dos nosotros estuvimos en el congreso de las lenguas hicimos una pequeña nota que ahora vamos a ver el congreso de las lenguas en realidad reivindica a todo Iberoamérica como una geografía pluricultural y multilingüe como es además todo el mundo pluricultural y multilingüe y ante todo considera la autodeterminación lingüística como un derecho humano fundamental lo que estamos haciendo en realidad es juntar pueblos juntar experiencias con diferentes culturas y lenguas ponerlos en diálogo e intentar construir una sociedad más democrática más justa eso es lo que estamos haciendo con las lenguas en realidad la diferencia porque todo el mundo remite a que estamos polemizando con el de la lengua y de hecho polemiza el plural siempre polemiza con el singular estas heces que estamos marcando son una diferencia de campo semántico importante que no involucra solamente el campo numérico de esa pluralidad sino el campo de la inclusión por lo tanto es una diferencia política ideológica diferente de un concepto cultural que se tiene hegemónico varios mensajes hacen referencia al cierre del congreso el homenaje a Ernesto Sábato yo querría me queda un minutito pasar unas imágenes sobre ese homenaje porque fue realmente algo impresionante fue muy conmovedor el aplauso a Ernesto Sábato en ese teatro del círculo yo nunca vi que a un escritor se lo vivara de esa manera me parecía una cancha de fútbol un espectáculo de rock bueno era por Ernesto Sábato yo creo que más allá del cariño enorme que está visto porque era por la calle era por todos lados que la gente escuchen escuchen eso escuchen eso ahí está con Faramago le dije unas palabras de homenaje a Sábato yo lo que les decía recién es que más allá del indudable cariño que la gente le tiene a Ernesto Sábato lo que también me parece positivo es lo que representa Sábato más allá de él mismo lo que él representa el amor hacia el rol del escritor hacia el rol de la persona ética hacia el rol de los valores yo creo que todo eso está personificado en la figura de Sábato y que estemos recuperando todo eso que se aplauda así a un escritor a un escritor as 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 as